Hola, muy buenas. Bienvenidos a MateriaVis. Hoy tenemos un programa que va a estar dividido en dos partes. Dos empresarias desarrollando sus negocios en Argentina. Por un lado, Christy Robinson, una inglesa radicada en nuestro país hace dos años, nos va a contar cómo es para un extranjero hacer negocios en Argentina. Y por otro lado, Mary Kramer, una argentina que tiene una experiencia en otro país en donde se inspira con una idea de negocio y la trae a implementar aquí. Christy es la fundadora de un diario en idioma inglés que se llama The Argentine. ¿Qué tal, Christy? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. La primera pregunta inevitable es, normalmente entrevistamos a gente que, emprendedores o empresarios argentinos que se fueron a hacer una experiencia en el exterior y que después volvieron. Vos sos inglesa y estás haciendo tu experiencia aquí. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya había pasado por Sudamérica hace unos seis años y trabajé en un periódico en Bolivia, en La Paz, unos seis meses. Todo escrito en inglés para turistas, pasando por ahí. Y después vine por acá y me di cuenta que no había nada parecido en Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que haya en La Paz y no en Buenos Aires? Y regresé a Inglaterra, trabajé dos años más en periodismo, pero con la idea de tal vez hacer algo entonces. ¿Cómo es desde la idea hasta la implementación? ¿Llegar a Buenos Aires un día, buscar un socio? ¿Cómo fue ese salto? Bueno, yo estaba trabajando en Londres en periodismo y siempre quería ser corresponsal de afuera. Y empecé a hablar con mis amigos y una chica que estaba trabajando conmigo en Londres me acercó un día porque ella tenía la idea de salir del país para hacer fotografía en un lado. Yo le dije, ¿pasaste por Argentina cuando viajaste hace un par de años? Y ella, sí, sí, me lo encantó. Bueno, tengo la idea de tal vez armar un proyecto ahí, ¿querés como ir conmigo? Bueno, sí, ¿por qué no? Y ahí te acompañaste de alguien y empezaste. Y después como charlamos más y una chica vino con nosotros para hacer el diseño del periódico. Todo por la onda, como sin pagar a nadie. Y después una amiga mía me dijo, bueno, si lo haces te hago un sitio porque ella desarrolló sitios. Cristi, tu acento. Sí. ¿En qué te favoreció y en qué te perjudicó? ¿Qué te fue más fácil y en qué te perjudicó por el hecho de ser extranjera? La verdad, me ayudó muchísimo como gente apoyándome, como obviamente les cae bien, no sé. Y ellos querían ayudarme porque soy afuera, no tengo familia acá, no tengo mi red acá. Igual en cosas como la imprenta del periódico, yo ahora no tengo nada que ver con ellos. Porque un día había un problema, como la impresión era malísimo y la tinta manchaba muchísimo. Y yo la llamé y el hombre al otro lado del teléfono, mira nena, estoy mirando y yo sí sé, bla, bla, bla. Y maltratándome muchísimo y a veces dicen, no, tal vez no entendiste bien con tu castellano. Y no es que no entendí bien, es que ellos no salieron para, como no llegaron para hacer lo que necesitaban hacer y están usando como mi castellano como excusa para no cumplir. Igual ahora, ahora tengo un socio argentino que me ayuda muchísimo y a veces digo, bueno, Miguel, no lo puedo hacer, como arreglate vos con el tema y es mucho más fácil así. ¿Qué tirada tiene el periódico? Ahora 10.000. ¿10.000 cada 15 días? Cada 15 días. Cada dos semanas. Sí, sí. Empezamos con 2.000 mucho más chiquitos y vamos creciendo un poco. ¿Cuánta gente está trabajando en el proyecto? Unos 15 personas, pero la mayoría están colaborando gratis. Como tenemos pasantes escribiendo, estudiantes de periodismo castellano de Inglaterra, de los Estados Unidos, que tienen que hacer un pacientía y obviamente por el lado del idioma eligieron venir por acá en vez de hacer un pacientía en los Estados Unidos o donde sea para mejorar al mismo tiempo. Es un modelo perfecto. Sí, sí, está perfecto y perfecto para nosotros también porque no tenemos que pagar a nadie. Pasan seis meses acá, están muy entusiasmados con el periódico, el proyecto, como quieren aprender, trabajar. ¿Pero no tenés por otro lado el costo de la alta rotación? ¿No tenés mucha rotación ahí? Sí, igual tenemos periodistas como periodistas profesionales colaborando también, que son a veces como su novio o su novia es argentina, están acá por lo menos un año, ya recibieron y para ellos no hay una salida porque su castellano no está bastante alto para escribir en castellano. Entonces, tenemos gente así también y ellos tienen menos rotación, entonces está bien.